De Cuyacán, Sinaloa, les traigo un nuevo corrido Se lo quiero dedicar a un hombre que es buen amigo Nacido en el Monte Verde, tierra de gallos muy fino Como todo sinaloense, también es hombre formal Le gusta gozar la vida y quien lo va a regañar Tiene muchas amistades que lo saben apreciar Lleva por nombre Loreto, Molina su apelativo Allá en Phoenix, Arizona, por todos es conocido No presume de valiente, pero si es muy decidido En una expedición blanca a diario lo ven pasar Una super cachas de oro a él le gusta aportar Su hermano Antonio Molina siempre lo ha de acompañar Quiere mucho a su familia, sus hijos y a su mujer Por ellos le da la vida, si es que se llega a ofrecer Por eso es que mi diosito siempre lo ha de proteger Aquí se acabó el corrido que le compuse a un buen gallo Nacido allá en Sinaloa, por todos muy respetado Si no quieren conocer en Phoenix, si anda paseando